¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Pues nada, nuevamente estoy ante ustedes, cada que yo salgo en un video les traigo una sorpresa Y si, también este video va a ser para un sorteo Resulta que mis amigos de Amino nuevamente me contactaron y me dijeron Shiro queremos que tus seguidores participen en la rifa de 3 álbumes La aplicación de Ami Amino está rifando 3 de los nuevos álbumes que lanzará este 13 de febrero BTS y tú puedes ser uno de los ganadores Como siempre, aquí en la pantalla les va a estar apareciendo como ustedes pueden descargar la aplicación Registrarse y participar en este sorteo Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Ami Amino en español Acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar los links Entrar a ella, como te está apareciendo aquí en la pantalla Y esta aplicación está súper genial porque tiene muchos quiz Para los que no sepan que son los quiz, los quiz son como cuestionarios Que tú tienes que responder y al final te da un resultado Ay, de qué tanto sabes de BTS Qué integrante de BTS eres tú Qué tanto conoces del grupo, de la historia En fin, hay un chorro de cosas La verdad es que yo no soy como tan fan de BTS Entonces no conozco mucho de ellos Y tuve unas calificaciones muy, muy bajas De verdad, de verdad, muy bajas Pero en fin, para participar por alguno de los álbumes Lo único que tienes que hacer es responder el quiz que te va a estar apareciendo aquí en la pantalla Y si no, en la caja de descripción yo te voy a dejar el link bien especificado Vas a contestar el quiz Y vas a compartir tus resultados a través de Facebook Por Twitter o por Instagram Con los siguientes hashtags que te van a estar apareciendo por acá Y de todos modos lo vamos a hacer juntos Porque como que igual a mí me llama la atención mucho contestar el quiz Entonces, qué les parece si contestamos juntos este quiz Aquí ya estamos dentro de la aplicación Vamos a la sección de quiz Y por aquí está Aquí está, dice BTS, Stan Quiz, Rifa de You Never Walk Alone Y si no, de todos modos en la descripción Mira, yo te voy a dejar el link del quiz Para que no vayas a contestar otro y sea el correcto Y le vamos a dar donde dice Empezar quiz Y pues vamos a empezarlo A ver, qué nos aparece La verdad es que yo soy malísimo Yo no conozco mucho de la historia de BTS Dice ¿Cuál miembro de otro grupo de K-pop presentó con Jimin durante los CBS gallos? Ay, espérense No sé quién es Creo que es él No, está mal Si ustedes son como yo Y de verdad no saben mucho Nada más le dan tomar de nuevo Y vamos a volver a hacerlo Dice ¿Cuál es de las siguientes canciones? No es del Miss Take de Rap Monster Ay, Jesús Uy, según yo Es esta Sí, sí es Pero la siguiente seguramente ya no la voy a poder contestar Dice ¿Para cuál revista fue el primer Photoshop de BTS? No sé, amigos Según Yo voy a decir que es Sí, sí también es Qué genial Esa la tiné porque yo ni sabía Pero De las más famosas La siguiente dice Jungkook todavía no ha hecho un cover para Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que es esta Sí, también Vamos con la siguiente Uy, qué genial Porque ya voy en el nivel 5 Dice ¿Quién grabó el momento? El momento que Rap Monster dijo Jimmy, you got no James O algo así Ay, pues supongo que No, me equivoqué Era Ay, vamos a ver nuestros resultados Y dice que Tengo 11 puntos Eh, tuve solamente un 45% Del 100% O sea que no conozco casi nada de BTS Y pues bueno Ahí están mis resultados Ah, no, pero aquí les voy a poner Ok, ahí están mis resultados Y ahora lo que tenemos que hacer Es darle a donde dice Compartir Y lo vamos a compartir A través de Primero de Facebook Lo van a compartir Como público Obviamente para que ustedes Puedan participar En esta rifa De estos álbumes Y van a poner El Y van a poner El hashtag BTS Ay, perdón Recuerden que deben de poner Los hashtags Con su puntuación Para que así puedan participar En la rifa De los álbumes Vale Publicar por ahí Ahora lo vamos a publicar Por Twitter Como un tweet Obviamente Compartir vía Instagram Aquí la misma aplicación Les va a dar Como el recorte Para la foto Para que ustedes Nada más tengan que Publicarla O sea no se preocupen Por hacer captura de pantalla Nada La aplicación solita Te dice No es necesario Que la compartas A través de todas Estas redes sociales La puedes hacer Solamente por Facebook Por Twitter O por Instagram Ahora que si lo quieres Hacer por las tres Pues también lo puedes hacer No hay problema Y así de fácil Te puedes ganar Uno de los tres álbumes Que está rifando Army Amino En español Espero y participes Y te lo puedas ganar Mis amigos de Amino Son los que se van a encargar De elegir al ganador Dicho todo esto Y esperando que en verdad Participes Y que ganes Vamos a comenzar Con el video Del día de hoy BTS es en la actualidad Uno de los grupos masculinos Más populares Y exitosos Del K-Pop Y seguramente Aunque tú no seas fan De ellos Los has llegado A escuchar Para celebrar El éxito del grupo Y su reciente lanzamiento Del álbum You Never Walk Alone Te preparé Estos 11 datos Que probablemente No conocías Sobre BTS Todo fan del grupo Debe de conocer Este primer dato Y es que se rumorea Que inicialmente BTS Debutaría Solo con 6 De sus actuales integrantes Así es El integrante Que no estaba contemplado Por el público Era V Ya que su debut Y su integración Al grupo Fue un misterio El integrante Jin Antes de ser Aprendiz de BidHit Y miembro de BTS Trabajó como Recepcionista Un recepcionista Son aquellas personas Que están en el lobby De los hoteles O en las primeras salas De los negocios Respondiendo llamadas Contestando correos Verificando citas O manejando la agenda De alguien superior a ellos Muchos otros fans Dicen que trabajó Como botones de un hotel De esas personas Que te cargan el equipaje Y te lo llevan Hasta tu habitación Sea cual sea El puesto que haya tenido Lo cierto es Que antes de ser famoso Sabía como ganarse el dinero Y eso es de admirarse Este otro dato Si tu eres ARMY Lo debes de saber Pues el primer integrante Seleccionado Para formar parte de BTS Fue el carismático Y hermoso Rap Monster El fue elegido Como el primer miembro De BTS En 2010 3 años Antes del debut Oficial del grupo Durante una entrevista Al grupo El integrante Jin confesó Que alguna vez Se bañó con B Les doy 10 segundos Para que sus cochinas cabezas Y sus bajos pensamientos Se deleiten Con el morbo De su imaginación Si tu no eres Muy fan de BTS Seguramente No sabes Quien de los integrantes Es de mayor edad Y hoy Yo te lo responderé Jin y Suga Son los dos integrantes Mayores del grupo Jin tiene 24 años Y Suga Tiene 23 Hubo una temporada En la que el integrante J-Hope Tenía un estilo De cabello Distinto Al que ahora conocemos Su peinado Era un poco Hacia arriba Pero debido a que A los fans No le gustaba Pidieron que por favor Le cambiaran el estilo De peinado Y la agencia Así lo hizo Este otro dato Yo no lo sabía Y la verdad Cuando lo leí Me sorprendió mucho Y es que Durante 2014 Un grupo de antifans De BTS Atacaron vía Twitter A algunos de los integrantes Del grupo Alegando principalmente Que J-Hope No tenía talento Y crearon un hashtag Llamado Kick out J-Hope Que se traduce Algo así como Saquen a J-Hope De BTS Y rápidamente Este hashtag Se hizo tendencia Y los comentarios Negativos para J-Hope Empezaron a llenar Twitter Luego estos antifans También atacaron A otros dos integrantes Del grupo Alegando que Según ellos Estos integrantes Estaban en un lugar Que no les correspondía Los integrantes Se defendieron Con algunas publicaciones Vía Twitter Y el resto del grupo Se dio apoyo Entre ellos Pero esto No quedó ahí No señores Porque el fandom Del grupo No tardó en responder Y acudieron Al rescate de BTS Haciendo fuerte De su nombre ARMY El fandom Actuó como un poderoso Ejército Dando fuerza A los integrantes Y rápidamente Hicieron tendencia mundial El hashtag J-Hope You are perfect Que dominó Twitter De forma global Para demostrar Que BTS Tiene un poderoso Phantom Que los protege Si tú eres fan De BTS Y te ha pasado Por la cabeza La idea De darle un regalo A J-Hope Hoy te daré Una muy buena opción Podrías optar Por obsequiarle Un pequeño carrusel O algún objeto Que se relaciona Con los carruseles Ya que a este integrante Le encantan Estos juegos mecánicos Y tiene bellos recuerdos De niño Cuando visitaba Con su familia Algunos de ellos La siguiente curiosidad A mi me altera Un poquito Y es que Rap Monster Es uno de los idols Que más ataques recibe Porque según Las bellísimas fans Del K-Pop Él es feo Y no tiene talento Ya quisieran Tener a Rap Monster En su casa Si hasta con un coreano Sin dientes Todo chueco Se andan yendo Y cazando Las K-Pop Se conforman Con lo que sea Nada más Que tengan el ojo Chiquito Y que sea de Asia Una cualidad De Jimin Que pocos conocen Es que le encanta Decorar pasteles Así es Si tú algún día Tienes alguna fiesta O son tus 15 años Y necesitas un pastel Puedes llamar A la pastelería De BTS Y Jimin Lo decorará por ti Y la última curiosidad Que tengo para ti Es que Rap Monster Estudió en Nueva Zelanda Así es En Nueva Zelanda Por lo cual Domina perfectamente El inglés Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te hayan gustado Estas curiosidades De BTS La verdad es que Yo las escogí Y ya leyendo Hay unas Yo no sabía De algunas de estas Entonces Cuando las leí Fue como que Wow Ok Acabo con los comentarios Quiero que me dejes Tu opinión Acerca de estas curiosidades Cuales ya sabías Y si tú tienes Más curiosidades Sobre BTS O sobre sus integrantes No dudes En dejárnoslos Aquí abajo Para que más personas Nos enteremos Si este video Llega a los Mil likes Voy a hacer Que Sakura Uni Entreviste A los integrantes De BTS Obviamente en parodia Y pues nada Espero que participen En el concurso De Amino Y si ganan Pues me avisan Vale Y recuerden Que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 ¡Gracias!